Hola, vamos con otro vídeo en nuestro minicurso de Excel. En este vamos a elaborar gráficos. Aquí nos piden un gráfico circular que representará el porcentaje de hombres y mujeres que han participado en las pruebas. Deberá figurar el porcentaje encima de cada una de las dos partes. Ese gráfico, para realizarlo, vamos a utilizar esta partecita de aquí, que nos da el total de hombres y de mujeres. Lo que hay que hacer es seleccionar estas cuatro celdas y luego nos vamos a insertar acá arriba. Y aquí seleccionamos gráficos. Como es circular, voy a seleccionar este. Tomo el primerito que sale, luego ya lo voy a editar. Como aquí tenemos otra hoja para los gráficos, lo que voy a hacer es cortar y pegar. Igual si lo necesitaras en la misma hoja, tú simplemente lo ubicas. Lo seleccionas y lo ruedas. Le puedes dar mayor o menor tamaño arrastrando las esquinas. En este caso, le doy clic derecho, control X y acá lo pego. Control V. El título de ese gráfico es Participación. Entonces aquí yo le puedo colocar Participación. Pero este gráfico no tiene los porcentajes como nos lo están solicitando. Simplemente le das doble clic al gráfico. Inmediatamente te aparece acá diferentes opciones que tú puedes ir mirando. Mira este sí tiene los porcentajes. Este también, pero está como muy pálido. Este se ve mejor. Y así, por aquí hay más. Despliegas acá. Está este. Este se ve bien. Ya y tú miras cuál te guste más. Este podría servirte. Ahora vamos a hacer las dos gráficas que faltan. Dice que es un gráfico de columnas en el que cada columna representará la marca obtenida por un alumno en 100 metros lisos y la otra 100 metros vallas. Vas a hacer lo siguiente. Este gráfico debe llevar los nombres y las marcas de los 100 metros lisos. Esas son las dos columnas que necesito. Selecciono columna de los nombres. Presiono la tecla Control. La primerita que está en la esquina de la parte izquierda abajo. Y sin soltarla, selecciono la columna de los 100 metros lisos. Ya la puedo soltar. Ahora me voy a la opción Insertar. Y aquí están los gráficos. Como te piden uno de columnas, seleccionas este. Y puedes tomar esta primera opción. Este es el gráfico que obtienes. Tú puedes modificarlo porque, por ejemplo, estos valores aquí no se ven de manera tan precisa como están acá, ¿verdad? Para eso le das doble clic. Y aquí te aparecen varias opciones. Vas mirando. Mira este sí te da los valores en las barritas. Este no. Este los da, pero no son como muy legibles los valores. Igual que en este. Podría ser... Creo que el que queda mejor es este. Voy a tomar este. Igual eso es cuestión de gustos. Compara que los valores coinciden. Le doy Control-X. Y luego aquí le doy Control-V. Vamos a ver qué nombre pidieron. Marcas en 100 metros lisos. También puedes copiar y pegar el nombre. O simplemente lo escribes. Listo. Ya después, si tú quieres, puedes darle negrilla. Para que sea más oscuro. Puedes cambiarle el color a la letra o el color a las barras. Aquí podría tomar este. Acá con este más puedes agregar también títulos del eje que no lo tiene. Si ves, no dice que son los nombres ni que esto está en segundos. Bueno, eso sí ya... Mira, si tú lo quieres, incluir. Aquí puedo colocar nombres. Aquí podría ser marcas en segundos. También le puedes cambiar el color, del otro tamaño. Y la puedes colocar más grandecita. Arrastrando la esquina. Listo. Vamos a hacer la que nos falta. Marcas en 100 metros vallas. Entonces seleccionamos la columna de los nombres. Presionamos la tecla Control. Y esta que es la de 100 metros vallas. Soltamos la tecla Control. Recuerda menú Insertar. Seleccionas aquí el gráfico. Y luego lo modificas. Control-X. Acá en la otra página. Control-V. O puedes hacer clic derecho pegar. Ya luego la editas como desees. Acabo de darme cuenta que no se ve en la imagen. Los gráficos lo estaba pegando. Esto era en esta hoja del archivo. Si necesitas crear una hoja. Haces clic aquí en hoja nueva. Y aquí puedes hacer tus gráficos. El nombre se da haciendo doble clic aquí. Y listo. En este caso lo voy a eliminar. Y bueno, espero que este video haya sido muy útil para todos. Si tienes alguna consulta sobre este tema o sobre otro tema de Excel que no hayamos subido, puedes solicitarlo en un comentario. Y con gusto estaremos subiéndolo. Gracias por darle like a los videos, por suscribirte a nuestro canal Matvechi. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye.